Cafetería Guadalope, luz renovada para que disfrutes con los tuyos, de un buen vermouth, una comida, un café o incluso salir a cenar. Ya sabes, Cafetería Guadalope, el corazón de Alcañiz. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Hoy nos encontramos en el pórtico de la Iglesia Gótica de Santa María la Mayor de Valderrobres. ¿Qué tal, cómo están? Imagino que ya preparados para esta Semana Santa que ha comenzado una de las semanas más intensas del Bajo Aragón histórico, incluido también el Matarraña-Valderrobres, en donde nos encontramos. Cofradías, santos, tambores, bombos, están ya a punto y va a ser el tiempo además el que les va a dejar salir a la calle sin ningún problema porque no vamos a registrar precipitaciones. Vamos a tener un tiempo muy estable, soleado, algo nuboso en algunos días como por ejemplo el viernes, pero va a predominar el ambiente soleado. No se van a registrar precipitaciones, por lo menos, por lo menos, hasta el próximo domingo de Pascua. Es decir, Semana Santa sin precipitaciones. Lo único que sí que notaremos será este cierzo, ahora mismo de hecho lo estamos notando, que soplará con rachas moderadas, sobre todo en la zona más próxima al río Ebro. Es decir, Caspe, Alcañiz y Jarbajo Martín, pero que puede dejarse sentir de forma algo más débil también aquí en el Matarraña, Maestrazgo, Cuencas Mineras y también en Andorra, Sierra de Arcos. Y para finalizar, un refrán que hace referencia a las aves migratorias que dice que de marzo en adelante la golondrina viene y el tordo se va. Que pasen una feliz semana santa. ¿Habéis probado la nueva cerveza alcañizana? La tienen en Cafetería Guadalope y en el Pub Monkey Room. Yo me quedo con Alcaniz.